El Pentágono de los Estados Unidos informó que va a desplegar 1.500 soldados en la frontera con México. La medida se da a días de que se levante el título 42 que expira con la declaratoria de emergencia de la pandemia y por lo que prevén el aumento de cruces ilegales. Actualmente hay 2.500 guardias nacionales estadounidenses vigilando los nuevos sectores de la línea fronteriza. Durante 90 días, estos 1.500 militares cubrirán lagunas críticas de capacidad, como la detección y vigilancia desde tierra, la introducción de datos y el apoyo a los almacenes hasta que Protección Fronteriza pueda atender estas necesidades mediante apoyo contratado.